A Susana Díaz le llueven las presiones para que desvele cuanto antes sus intenciones de competir por la Secretaría General. Entre ellas, la presidenta de la Junta recibe en los últimos días el insistente Consejo del exsecretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que defina sus próximos pasos y deje clara su aspiración. Toda vez que Pachi López ya ha hecho pública su candidatura y la de Pedro Sánchez parece inminente. La prudencia de Díaz obedece sobre todo a la intención de aclarar si puede compatibilizar sus responsabilidades en Andalucía con las riendas del partido. En Podemos, Iglesias y Errejón convierten su lucha por el poder en un culebrón venezolano. En la Moncloa reina la decepción por la ausencia de gestos por parte del Ejecutivo Autonómico catalán que inviten a pensar en un cambio positivo. Muy al contrario, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero Raúl Romeva, tienen previsto pronunciar un discurso en una sala del Parlamento Europeo con la que pretenden dar a conocer sus aspiraciones a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En la misma sintonía, la portavoz del Gobierno, Neus Monté, ha afirmado que ninguna amenaza de inhabilitación ni juicio político podrán detener la voluntad del pueblo catalán, que es la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a Estados Unidos del acuerdo traspacífico de cooperación económica no ha sorprendido en Washington. El presidente hizo campaña electoral con esa promesa y esta ha sido una de las primeras decisiones que ha anunciado al llegar a la Casa Blanca. Con su decisión de salir del TPP, Trump ha dejado muy claro que Estados Unidos no participará de estos acuerdos en los próximos cuatro años, lo cual confirma el giro proteccionista que está tomando la mayor economía del mundo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Pues seguimos hablando de las desorbitadas subidas del precio de la luz y vamos a recordar ese desglose que les hemos hecho con respecto al porcentaje que pagamos correspondiente directamente al precio de la electricidad, de la energía y a qué corresponde el resto que, como les explicábamos antes, supera en la mitad a lo que abonamos. Es decir, de cada euro 44,58 céntimos es lo que de verdad cuesta esa energía que consumimos, 55,42 otros peajes, como decía Antonio, porque tenemos todo tipo de cargas ahí, de impuestos, que como ven, bueno, pues supone que de cada 100 euros lo traducimos a una factura media tirando a la baja, 44,58 sea el precio de esa energía y el resto lo pagamos en impuestos y deudas. Y no habíamos escuchado a Pablo y César. Adelante. Bueno, a ver, simplemente viendo este cuadro que nos habéis puesto en el que se explica al detalle lo que contiene la factura del consumo de energía eléctrica en los hogares españoles, hay una cosa que sorprende mucho y efectivamente son 44 euros el consumo de energía, pero el consumo de energía, lo que es la energía total, no llega al 20%, es un 20%, lo demás son gastos de distribución, gastos de transporte, gastos de generación, pero la energía consumida es un 20%, más o menos. 20,31, exacto. A partir de ahí, ¿por qué ocurre esto, en mi opinión, y sin ser ningún especialista en materia energética? Esto ocurre porque en España desde hace 100 años no hay un sistema, no hay un plan, no hay una línea de actuación en el ámbito energético, no hay un plan estatal a nivel nacional que regule el mercado de la energía y no hay eso en esta ocasión, en los últimos 40 años que llevamos de democracia, más o menos yo, porque tengo la sensación de que por muchos políticos, me da igual de un bando que de otro, se ha hecho ideología de la energía. Es decir, yo tengo la sensación que para la gente de izquierdas, supuestamente progresistas, defender la energía renovable, la solar, la eólica, las corrientes marinas, cual fuera, es progresista y eso es una energía que hay que defender, aunque cueste, nos cueste la vida, como nos está costando, y viendo el desglose que hemos visto antes, es evidente que esa energía a día de hoy es cara. Ojalá fuese más barata, porque en España si fuese por la energía solar, si fuese barata, pues tendríamos exportación, estaríamos exportando energía. Luego entramos, perdón, porque claro, se reaviva el debate de energía nuclear versus energías alternativas y demás. Y parece ser que defender un sistema nacional en el que esté estudiado toda la dependencia energética de un país como es España, que es deficitario energético, que tiene que comprar energía a Francia, que tiene que comprar energía a Marruecos, que tiene que comprar energía a Rusia, que tiene que comprar cualquier tipo de materias primas en este sentido para generar electricidad, pues es evidente que no es un plan muy inteligente, vamos a decirlo así. Politizar la energía nos lleva a esto, a que un gobierno de turno, en nombre del Estado español, diga que las renovables son la pera limonera y nos cueste diez años después el veintitantos por ciento del recibo de la luz sea pagar aquella pera limonera que nos inventaron. Dicho esto, evidentemente, yo abogo, como han dicho antes mis compañeros en el uso de la palabra, por un plan nacional de energía, es evidente. Pero por un plan nacional de energía no ideologizado, sino optimizado por las necesidades que tenga el país. ¿El PP no entraría en un acuerdo como efectivamente están solicitando desde las otras tres formaciones principales, Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos? Yo no sé lo que hará el PP. Ojalá, no solo el PP, sino el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y cualquier partido que tenga un mínimo de sentido común y de sentido de Estado, entrase en un debate abierto y sin ideologizar y tratase la cuestión energética. Para mí, no solo el PP, es una cuestión de todos. Es una cuestión en la que no vale ideologizar y la energía no tiene ideología. ¿Se necesita o no se necesita? ¿Es más inteligente ser un país autosuficiente desde el punto de vista energético o es seguir como estamos dependiendo de lo que nos venden de fuera? Ahora abordamos brevemente ese debate, pero un análisis y opinión antes de César. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pablo, totalmente de acuerdo. Yo, por añadir otra cosa más, decir que escasamente hace treinta años, claro, la gente joven de ahora, estos votantes de Podemos, que son chavales de 18, 20, 21 años, que se dejan llevar por el grito de todos a una y se acabó y manifestarnos en las plazas y tal para reclamar cualquier cosa, pues lógicamente no sabrán o no habrán estudiado, porque además también la educación está completamente sesgada, no habrán estudiado que Felipe González, en los años 80, al principio cuando se presentaba él con la chaqueta de pana, decía bases fuera, centrales nucleares fuera. Por lo tanto, esto no es un problema ni de Rajoy, ni siquiera de Zapatero, que por fin, fíjate, ese Zapatero hizo daño con la energía al país, con el tema de las eólicas, las subvenciones a empresas de cantidad de empresarios, hicieron inversiones multimillonarias en huertos solares, que se llamaban así, hace 8, 10, 12 años, y que resulta que ahora los han dejado una estaca de los que se han arruinado completamente. Hombre, era una solución a muy corto plazo, los paneles tenían una duración X, una vida, que luego la inversión había que rehacer. Pero todo eso es de análisis, pero lo más importante de todo es que como la izquierda, como bien decía Pablo, en este caso hace 30 años fue Vida González con Alfonso Guerra, apostó por no a la energía nuclear, pues lógicamente España depende de cualquier país que produzca. Ahora, y termino enseguida, ahora actualmente, hace cuestión de 15 días, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que da la razón a Mariano de Cospedal y al gobierno español por instalar el cementerio residual en un pueblo de Castilla-La Mancha, de Cuenca exactamente, y en cambio la política de izquierda de Podemos y del PSOE era la de quitar por sistema el cementerio cuando eso crea primero puestos de trabajo y ahorra 60.000 euros diarios a las arcas nacionales. Lo cierto, chicos, es que ante la situación de gravedad para muchas familias y los precios que se están alcanzando, que van a ser ya absolutamente inalcanzables para la mayoría, hay que tomar soluciones, esa es una opinión muy personal, desde todas las vertientes factibles. Podemos plantear, y de hecho yo lo voy a hacer para que os pronunciéis, si quizá se puede matizar, tamizar ese problema hablando de esas otras energías alternativas, si hay que seguir apostando por la energía nuclear, pero yo creo que ese más de 50% de impuestos que graban el precio de la electricidad con sus servicios inherentes, también habría que replanteárselo. Si es que la sinvergonzonería, el supuesto sinvergonzonería llega hasta el punto que pagas el IVA sobre las cantidades que tienes que ingresar al Estado para que compense su chapuza energética. Con lo cual sube diariamente. Claro, porque lo que es el costo de electricidad es de cada 100 euros, cada euro son 20 céntimos, ese es el costo de la... Luego puede haber unos ciertos costos porque hay que enchufarse... Vale, y podemos llegar a 44, y que te graben el IVA sobre 44 euros, 44% y dicen, bueno, vale, pues eso podría tener una lógica. Pero no, no, es que te lo graban también sobre la compensación a las energéticas por los beneficios que han perdido, o la compensación por las pérdidas que tiene el Estado por las renovables... Es que es impresionante. Claro, eso es una sinvergonzonería. Si eso lo suprimieran... Y luego quería una segunda parte de esa sinvergonzonería y dejo a los demás. Una cosa muy sencilla, es que hay un impuesto sobre electricidad. Es que ya hay un impuesto sobre electricidad. ¿Por qué tenemos que pagar el IVA y encima pagar el IVA sobre su chapuza? Es que es impresionante. Pero fijaos nuestros televidentes, la gente que esté viéndonos esta noche, cuando le estamos... La cantidad de frases que hemos dicho, de palabras que hemos utilizado que no van a entender, que si sacamos otra vez el deglosser de lo que es una factura, yo creo que es imposible que ninguna persona normal lo entienda. Igual es mi coeficiente más bajo, pero yo no lo entiendo, sinceramente. No, a ver, a ver, no es cuestión de normalidad que normales somos todos. No, no, pero imaginaos ahí en el casal de Escalona, cuando le enseñas esa factura, mira, mira, mira el deglosser, o sea, fijaos, empezamos a ponerle, IVA, tasa municipal, impuesto de no sé qué, eléctrico, generación, pero ¿qué coño es eso? Esto requiere... El lenguaje que este programa se emite también en el horario protegido. De una emergencia nacional donde sí o sí tenemos que obligar a que el Partido Socialista, el Partido Popular y la madre que los parió, perdón, se pongan de acuerdo y nos bajen el precio de la luz. Acabas de llamar a normales a todos los que no entienden las facturas de la luz. Necesidad imperiosa. Necesidad de firmar el pacto por la energía. Y eso de que las renovables son caras, si hay una política energética en condiciones y que no se dependa de los fósiles, del petróleo, por así decirlo, pues te puedo decir que en los países árabes están creando renovables y van a ser autosuficientes en los Emiratos Árabes Unidos en cuatro años en energía solar. Y mira que ellos tienen el combustible fósil muy cercano. España podría exportar Alemania, que no es una nación que la ponéis siempre como ejemplo, la apuesta suya por las renovables es como 400 veces la apuesta que ha hecho España. Es decir, que el futuro está ahí. Que se haya hecho mal en algún momento, yo no lo dudo. Yo te puedo presentar infinidad de empresarios que metieron todo su dinero en energía renovable con los huertos solares y están en la ruina más absoluta. Si hablamos de energías alternativas acaban en la mitad de las guerras. Hay un detalle más. Cuando una persona instala en su casa una placa solar para ser autosuficiente, aunque no venda su excedente de producción de energía, aunque no lo venda, su consumo también paga. Pero bueno, entonces, estoy pagando. Eso es una vergüenza, eso se llama robar. Eso se llama robar. O sea, yo me gasto mi dinero, invierto en mi casa para que sea autosuficiente con una placa de energía, con un sistema de autosuficiencia energética y tengo que pagar un servicio. Pero alquiler de qué, oiga, iba sobre qué, si la energía la genero yo. Al sol, claro, el impuesto al sol famoso. Bien, compañeros, avanzamos. No hace falta ese plan de Estado. Últimos movimientos políticos en el tablero en el que, como saben, se disputan esta partida los cuatro principales partidos, Popular, Socialista, Podemos y sí, siguen estando, aunque no sepamos nada, Ciudadanos. Bueno, en el caso del Partido Socialista, Rubalcaba presiona a Díaz ya para que oficialice lo que creo que es una obviedad y una certeza para casi todos. Una vez anunciada la candidatura de Pachi López y prácticamente considerando inminente también la de Pedro Sánchez, ya hay parte del sector socialista que está empujando literalmente a Díaz para que dé ese paso adelante. Bueno, seguimos el mismo debate, van dos semanas en las que lucubramos sobre el papel de Susana Díaz. Parece que todas las dudas se articulan en la no compatibilidad o sí de sus cargos actuales, de Andalucía, sobre todo la presidencia de la comunidad andaluza, con la candidatura a liderar el Partido Socialista. Ya hay algunos expertos, incluso desde las mismas filas del grupo de Díaz, que afirma que es perfectamente compatible, que por tanto no habría problema. ¿Qué obstáculos quedan? ¿Qué hándicap hay? ¿Por qué no se hace ya oficial? A día de hoy Díaz y Sánchez son militantes de base a los efectos de poder presentarse. No tienen más obligación que otro militante que pueda salir por ahí. Y Rubalcaba es un militante de base total. No sé por qué tiene que estar presionando a unos y a otros, como si esto fuera un garito de su competencia y él fuera el boss. Bueno, ya sabes que le gusta estar en todo y hasta comerlo y sano. Sí, en el caldo y en las tajadas. Me parece muy bien, que a mí también me gustaría estar viéndolo. Pero, dices, Susana, Susana Díaz se podrá presentar y no tiene ninguna dificultad para armonizar ser presidenta de una comunidad y secretaria general de un partido de nivel nacional. Ya fue Zapatero presidente de España y secretario general de un partido. O Rajoy es presidente del Partido Popular y presidente de España. No hay ningún problema. Yo creo que la gestora ha establecido sus tiempos y cada uno está analizando, midiendo a ver cuándo decide dar el salto o a ver quién salta o mirando los apoyos. Y Fernández, hablando de la gestora, ¿se tirará al vacío este exceso de prudencia, la falta de celeridad? ¿Responderá también a una estrategia por parte del propio presidente de la gestora? ¿Creéis que no, que las candidaturas se van a acabar con las previsibles? Yo creo que, como siempre pasa cuando hay un congreso en cualquier partido, como siempre, como es muy normal que ocurra, la presentación de la candidatura de Pachi López, de mi punto de vista, es un zasca, pero de los gordos a Pedro Sánchez. Hombre, una traición. De mi punto de vista, es un zasca evidente. ¿Por qué no se ha presentado ya Susana Díaz? Yo creo que Susana Díaz no se ha presentado porque todavía tiene tiempo, como bien ha dicho Antonio, hasta que no sea el momento procesal oportuno del Congreso, pero yo creo que no se ha presentado porque está esperando a ver cuál es el resultado de esa autocaravana de Pedro Sánchez que va pueblo por pueblo. Mira que no hemos dado la información y es que está muy acertado Pablo y no desde el humor, porque es una realidad. Hablábamos de ese conato de gira que inició Pedro Sánchez hace unas semanas que al final terminó en dos ciudades visitadas. Ha ido de embajadores a la batiesa. También, eso sí, está haciendo gira por Madrid, por Madrid capital. Bueno, es que parece que no puede alejarse mucho, Antonio, porque las previsiones apuntan a que en Sevilla podría tener un importante gatillazo. Para evitarlo, pues ya está, se fletan autobuses, eso sí. A 39 euros. Previo pago. 36, no te preocupes, 36. Por el bolsillo tuyo, por el que va. Hombre, cuando no se tiene poder, paga el que va. Ah, y cuando se tiene poder, pues te dan un bocadillo. Yo vine aquí... Te pagan. Cuando se tiene poder, te pagan por ir. En la época de Franco vine yo ya a una manifestación y me dieron un bocata en mi pueblo. ¿Cómo cambias las personas? Y yo no me lo creo yo. Eso te lo puedes creer perfectamente. No hay en autobuses. A partir de ahí una tira de veces. A terminar de la argumentación que he estado hablando. O sea, Susana se va a presentar, yo creo que es evidente que se va a presentar, porque parece que todo apunta a que sea la próxima secretaria general. Sí, pero ¿qué espera de decirlo? Esa es la pregunta. Pues espera a ver cuál es su rival, porque evidentemente yo creo que Pachi López no es el rival de nadie. Y seguramente haya unas otras distintas candidaturas de gente más de base, no sé, pienso en voz alta y por decir alguna persona, pues en el tuitero alcalde de Jun, por ejemplo, pero no porque sea él personalmente el que se pueda presentar, sino porque yo creo que esa presentación de otras candidaturas debilitan a las más importantes, a las más principales, y luego pueden colarse dentro de negociaciones internas del partido para volcar la balanza entre una candidatura de las fuertes, llamámosla así, en favor de Susana Díaz. ¿Cuáles son las candidaturas fuertes? Bueno, en principio la de Susana Díaz es la que yo entiendo que tiene todos los apoyos, pero todavía sigue habiendo gente en Baleares, en Cataluña, todavía no sabemos qué va a hacer este señor y Z, dónde se va a inclinar. Entonces, yo creo que al final el Congreso del Partido Socialista va a ser justo todo lo contrario, en el Congreso del Partido Popular, en el que va a estar todo el pescado vendido, y en el Partido Socialista va a haber mucha vida de congresual. Bueno, es que hay quien apunta en ese Congreso, va a haber Sardino o Sardina, que Susana no va a concurrir si hay otros candidatos. Y las primarias es otra, quiero decir, no se puede aislar el Congreso con las primarias. Las primarias es una cuestión individual del militante que se presentará, y el Congreso elige a sus compromisarios de la manera establecida. A ver, el resto de los compañeros para que avancemos también. Solo un segundo, ¿no? A propósito del porqué de Susana. Yo creo que Susana Díaz, si se presenta o no se presenta, estará valorando si va a ganar y va a ganar bien, ¿no? Porque Susana Díaz, a mi modo de ver, no se va a presentar nunca a competir con alguien que la pueda ganar. No la ha hecho nunca. Por eso te digo que... No la ha hecho nunca. Susana Díaz, valora si se presenta, porque si se presenta es que va a ganar y lo tiene seguro. Como sea para competir, no. Y luego hay una cuestión más que es... António, que hoy te estás resarciendo del último programa. Vale, solo una pequeña, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Bueno, las plataformas que se han creado son una base muy importante para hilar el voto de la militancia. Entonces, si las plataformas potencian un candidato, aunque no sea Pedro Sánchez, tienen una base de apoyo muy importante. Entonces, valorar lo que hacen las plataformas, me parece que cualquiera que se vaya a presentar Un minuto cada uno y no se enfatéis conmigo. Decía Roquefeller que convertir un problema en una oportunidad. Me tengo que ver que el Partido Socialista sigue enfrascado en su caos interno, en su caos personal. Creo que ninguno de los tres candidatos que se postulan o que parece que se van a postular tienen altura suficiente como para dirigir una organización como el Partido Socialista. Y yo espero y deseo que haya nuevas caras, nuevas personas que de verdad sean capaces de aglutinar un voto y un partido tan importante como el PSOE. Si no, yo creo, desde mi punto de vista, que van a convertirse en un partido residual al paso que van. Es decir, los tiempos están siendo muy negativos para la militancia y para el Partido Socialista. Yo estoy de acuerdo en que Susana está esperando poder medir si ella va a tener una oportunidad porque ella, si va y tiene que concurrir con otros más, tiene que triunfar. Es una política que ha llegado a un nivel dentro de su partido y dentro de lo que es el Estado de una cierta importancia y no se va a arriesgar a poderlo perder. Todo ese prestigio porque se presentó a las elecciones y alguien la alamine, porque ahí se terminó. Ahora bien, en este proceso nos encontramos con que había un Pedro Sánchez que probablemente tuviese la mayoría de la militancia a su favor y ahora a Pedro Sánchez le han puesto a un rival que es Pachi López. Es un rival porque los dos quieren comer del mismo electorado socialista. No son los partidarios de Susana, si no son los partidarios antiguos de Pedro Sánchez los que se van a dividir. De manera que si ellos tenían la mayoría y las estadísticas que se publicaron la semana pasada sobre cuál era la opción del militante socialista respecto a los tres candidatos previsibles, Sánchez, Pachi López y Susana, daban a los dos opositores, digamos, a los que son representación de la militancia, no tanto del aparato, más cantidad de votos que a la propia Susana. Pero claro, la Susana está en una situación privilegiada precisamente porque le ha salido a Sánchez de ese grano y yo estoy convencido que si no está Rubalcaba y Felipe González detrás de la operación, no para decirle a Pachi vamos a hacer la puñeta a Pedro, sino para decirle a Pachi tú vales mucho, tú eres un hombre de mucha valía. Con concisión, César, por favor. Con concisión, pues nada, Susana el único periódito que tiene es que lleva a sus espaldas el mayor número de afiliados de partidarios de la lista en toda España, es lo único. No se ha presentado ni siquiera como concejala de un ayuntamiento. Y es presidente de la Junta de Comunidades. No tiene más mérito. Si me preguntas cuál me gusta más de los tres candidatos, sin ninguna duda, Susana. Pues te pregunto yo a ti. Fíjate que estuvimos también debatiendo en el último programa si esa aparente fisura dentro de Podemos entre Pablo Iglesias y Errejón respondía a una realidad, a discrepancias verídicas o incluso a una estrategia por parte de la formación. Ya casi esto está derivando, César, y seguro que coincides conmigo, en un auténtico culebrón venezolano. ¿Esto afirma, apoya que está habiendo un problema entre los dos o no? ¿O casi está apuntando más a todo un paripé político? A mí ya me preguntaste la semana pasada. Pero con lo que estás viendo esta semana, por ejemplo. Y te contesté lo mismo que te voy a contestar ahora. Yo estoy convencido de que esto es una guerra interna seria. Esto no es un paripé entre los dos. De hecho, la gran diferencia que hay entre Pablo Iglesias y Errejón es que Pablo Iglesias todavía quiere mantener la llama del 15M, mal llamado 15M, o sea, la llama de quemar contenedores, enfrentarse con la policía, manifestarse, no al desahucio, en las calles. O sea, no quiere perder la calle. Y luego en el Congreso montar la marimorera, sacarse el pecho a la vescansa y dar de mamar a su hija, darse un beso en la boca con este, que no sé cómo se llama, que estaba justamente detrás de la imagen, con el catalán este. En fin, y Errejón lo que va buscando, que es un poco más amueblado, con mejor cerebro, con más ideas políticas, lo que está intentando es ganar democráticamente con discursos, con alianzas, con propuestas políticas en favor de acercarse al PSOE, o sea, buscar un poco la izquierda y llevársela a su terreno. Pero lógicamente, Vista Alegre va a haber puñalardes serias. Chicos, tenemos que posponer el tema. Para el próximo programa me pedía la palabra Pablo, pero si quieres contigo retomamos un asunto, a mí personalmente me parece muy importante, ya no solamente por el hecho en sí, sino por lo que trasciende, la brutal paliza que ha sufrido una joven en Murcia por el mero hecho de lucir una pulsera con la bandera de España. Pues bien, entre las más de 10 personas que propiciaron esa paliza, la chica ya ha sido detenido un candidato por Izquierda Unida. Ha habido más detenciones, uno de ellos representa, corresponde a la candidatura, a una de las candidaturas del grupo de Izquierda Unida. Todo esto nos tiene que hacer analizar, pensar, y lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad con tiempo. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!